Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Sangare Kureyman Murkinabe, 34 años, en la Universidad de Mons, en el sur de Bélgica. Yo estaba haciendo ahí una beca y él también estaba haciendo una beca de investigación para un doctorado de matemáticas. Él me compartimos mucho tiempo juntos y me habló de uno de sus sueños, que era construir una granja de gallinas ponedoras en su ciudad natal, en Pongo de Ilaso, junto con sus hermanos. Al separarnos estuvimos contactando vía internet, vía incluso alguna carta postal, donde él me iba contando el modo de desarrollo del proyecto, lo que necesitaba, cuáles serían los resultados. Así que hoy en día decidí juntar a unos buenos amigos empresarios y buscar una forma de poder ayudarle para que este proyecto se hiciese en realidad. Devolver parte de lo que hemos recibido. Todos tenemos ideas, pero la clave es poder transformar esa idea en proyectos en realidades. Eso es lo que termina marcando la diferencia, que no sea solamente una idea, sino una realidad. Nosotros somos esa palanca y ese impulso que como emprendedor todos necesitamos. Bueno, el primer proyecto con el que arranca Emprendedores sin Fronteras es un proyecto, la verdad que es muy peculiar y muy bonito, que es el de llevar a cabo la construcción de una granja de gallinas ponedoras en Burkina Faso, en Bobo de Ilaso. Es una población de Burkina Faso que hasta ahora no tenía esos recursos, que eran muy costosos y que gracias a este proyecto podamos encontrar. El proyecto que hemos decidido de Emprendedores sin Fronteras es que el proyecto se financie a través de dos vías. Una de ellas a través de diferentes sponsors que van a colaborar con nosotros, en concreto 12, en los cuales se insertará su logo en el coche en el cual se va a realizar el rally. Y luego, a través de la donación de particulares en los cuales el trayecto, que es aproximadamente de 6.000 kilómetros, podrán contribuir con el pago de X kilómetros por persona. Pues mi objetivo es, parte del tiempo que tengo libre, el dedicárselo a otra gente que tiene esa necesidad, el no meternos en el mundo egoísta que a veces está dentro de la empresa, sino intentar en ese tiempo libre quitarnos toda la parte egoísta, vinculando todo nuestro esfuerzo y nuestro saber hacer a nuevos proyectos. Este símbolo significa el emprendedor con alas. Un emprendedor siempre está pensando en nuevas ideas, en volar, en que todos los proyectos van a salir adelante. Así que este símbolo es todo en nuestra filosofía. Es el símbolo de que siempre puedes conseguir lo que te propongas. ¡Gracias!